De los misioneros a través de los medios de comunicación de Network 7 Media Center y desde la División de Asia Pacífico Sur, por 100 años, los adventistas del séptimo día han contado la historia de Jesús en la isla Nación Filipinas. En agosto de 1905, Robert Caldwell llegó en barco a Manila. Su reacción a la abundante población que vivía dentro de los límites de la ciudad era, voy a esparcir libros y luego, como la levadura, comenzarán a trabajar. Al año siguiente, los McCallum y los Finters llegaron y comenzaron su ministerio. El 11 de marzo de 1911, se fundó la primera iglesia adventista de las Filipinas, en Santa María, Manila. En la actualidad, la misión de la Unión Norte Filipinas y la Conferencia de la Unión Sur de Filipinas, son centros administrativos de trabajo de la iglesia adventista del séptimo día en las Filipinas. Por 100 años, el mensaje del Evangelio se ha predicado y más de un millón de filipinos han respondido diciendo, Sí, quiero seguir a Jesús. Recientemente, Mission Sunlight visitó a Nathalie Manes, el presidente de la Unión Norte de Filipinas. En la Unión, tenemos un programa evangelístico dinámico. Estamos muy felices por la manera en que el Señor nos ha estado guiando. La hermandad ha sido cooperadora y con el liderazgo de nuestros pastores en el campo, han podido penetrar esas áreas de la población que usualmente no alcanzamos. Alrededor del mundo, aquellos individuos más difíciles de alcanzar con el Evangelio son los que tienen estilos de vida cómodos. Más y más personas vienen de los sectores acaudalados y estamos felices con el desarrollo que tenemos. Se han obtenido muchos resultados exitosos con iniciativas tales como Evangelismo Integrado de Estilo de Vida. Estamos usando eso para ayudar y estamos felices con la forma en que nuestra gente ha respondido. La misión de las grandes ciudades es parte del alcance de conjunto en las Filipinas. Cuando el pastor Wilson vino para ese evangelismo planificado, el cual se llevaba a cabo aquí en Manila, ese en realidad fue el comienzo del plan masivo de conjunto para toda la conferencia. Las reuniones en Manila han animado y llenado de energía a nuestros hermanos y hermanas filipinos, los cuales han extendido su esfuerzo fuera de la ciudad grande. Nos vamos a esparcir para hacerlos en las misiones y conferencias locales. Cada misión y cada conferencia tendrá su propio programa de evangelismo en las zonas urbanas. Como cristianos que somos, hemos sido llamados a compartir el evangelio con los otros. En la conferencia de la Unión Norte Filipina, uno de los grupos activos que ha respondido al llamado ha sido el nuevo capítulo de ASI, Servicios e Industrias de Laicos Adventistas. Tenemos un grupo de ASI muy activo aquí. Hace cerca de dos años que hubo un congreso de ASI, dirigido por la división y se llevó a cabo aquí en Mecati. Todavía tenemos muchos laicos que no saben lo que está pasando. Queremos juntarlos para que se conviertan en parte del programa de evangelismo. Los laicos también han estado involucrados en las necesidades de la gente de esta nación. Las Filipinas han experimentado desastres naturales durante los últimos años. En 2013, el tifón Ayan y en 2014, el tifón Agupit arrasaron esta isla nación, trayendo consigo devastación y muerte. El presidente de Axe World Relief, David Cantor, describe el impacto en el área. Comparando la supertormenta en las Filipinas con Katrina en los Estados Unidos, esta fue 10 veces más fuerte. Cuando pasó Katrina por los Estados Unidos, usted podía manejar en cualquier dirección por una hora y dejar la destrucción atrás. En las Filipinas, usted podría manejar por 8 horas y continuar viendo lo mismo. La magnitud fue mucho más severa. Los socorristas no solo tuvieron que satisfacer las necesidades médicas, sino también compartir palabras de esperanza. El 80% de la gente puede entrar en shock, a pesar de no tener síntomas médicos solo porque tiene miedo. Ellos quieren aliento y esperanza. Esa esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Mientras más rápido podamos usar destrezas de confrontación para escuchar a la gente, para hacer las preguntas correctas, es sorprendente cuando se proviene que entren en shock o que más tarde padezcan entres postraumático. Eso desarrolla lealtad y la gente se expresa con relación a las cosas espirituales cuando saben que se interesan en ella. Así que es maravilloso que Dios nos haya llamado de acuerdo a Galatas 5.13 para servir a otros con amor. Solo el método de Cristo produce éxito verdadero para alcanzar a la gente. Jesús se mezclaba con los hombres y les demostraba que Él quería su bien. Les mostraba simpatía. Él los ayudaba y con su respuesta sincera se ganaba su confianza. Entonces los invitaba a seguirlos. En las Filipinas, ese pasaje dirigía la respuesta de los laicos en el ministerio. Hubo un pedido que vino el alcalde de la isla Tecoblín y del hospital donde trabajábamos en RIR. Y básicamente pidieron un sistema de purificación de agua y uno que fuera grande y comercial que operara solarmente. Así que dentro de una semana tuvimos una gran compañía auspiciadora que donó un gigantesco sistema de agua que operaba solarmente. Instalamos uno en el frente para que el hospital pudiera usarlo. Su diálisis y sus pacientes y también la comunidad podían entrar por los portones del frente y obtener toda el agua que quería. Instalaron otro en el municipio de la ciudad y el alcalde estaba encantado. Miles de personas obtenían agua allí. David describe lo que puede pasar después de que se satisfacen las necesidades físicas y de salud. Recuerdo un despliegue que hicimos. Habíamos estado cocinando para su comunidad y ella dijo ¿Hay alguna manera de que puedan volver y dar un ciclo sobre la salud y la nutrición y sobre quiénes son nuestros amigos los adventistas? Seguimos con un seminario sobre nutrición y sobre nuestros amigos los adventistas. Es un gran método evangelístico que Dios está usando por medio de miles de personas alrededor del mundo para que puedan satisfacer las necesidades. Llegar a la gente con buenas noticias y con la gran esperanza constituye el núcleo de lo que es contar la historia de Jesús en todas partes y aquí en las Filipinas. Estamos realmente felices por la oportunidad que es de ser parte de esta obra que nosotros creemos ocurrirá en los últimos días y estamos contentos por el apoyo de la conferencia general. Estamos contentos por el apoyo de la división y estamos felices por el apoyo de personas como ustedes. Todavía hay muchos corazones y mentes en las Filipinas que necesitan ser tocados por la historia de Jesús. Usted puede jugar un papel en la propagación del mensaje del Evangelio por medio de las ofrendas que dé el sábado 26 de septiembre. Informando desde la División Asia-Pacífico Sur, apoyando la unidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este es Mission Sunlight. Gracias. Gracias.